Poema dedicado a Vicente Fernández Vicente Fernández, Chente, al cielo un día te marchaste, tus canciones nos dejaste y en ellas sigues presente. El rey lo seguirá siendo, sin tener trono ni reina, tu canción se hizo eterna, el mundo la sigue oyendo. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Tu México lindo y querido, en el corazón llevabas, a tu México le cantabas y cantándole has seguido. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Seguiremos escuchando aquel corrido tan mentado a ese Juan charrasqueado que terminaron matando. Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaban y lo apodaban charrasqueado, y era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba, de aquellos campos no quedaba ni una flor. Por el día que llegó a tu vida, la mujer que siempre amaste, esta canción le cantaste, canción que ella no olvida. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Viejo, alguien te decía, y te llegó al corazón. Poco después cantarías esta hermosa canción. Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después me miré al espejo, y me di cuenta que envejecí. No debo sufrir por eso, que estoy tranquilo con esta edad. Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, dejé una historia de mi vivir. Esta es una pincelada de canciones que has cantado, que hoy las he recordado, con esta poesía dedicada, que al cielo te la he mandado.